No sé qué voy a hacer con este amor Que es mi delirio No sé qué voy a hacer Si tú no vienes conmigo Si tú sabes, mi bien Que solo pienso en ti constantemente Que mi vida sin ti sería solo sufrir eternamente Es mejor de una vez unir por siempre nuestras vidas Y tratar de olvidar todo ese tiempo sufrido Que ha hecho tanto mal A mi fiel corazón Que ya no puede más Ven pronto, por favor Esperándote está mi corazón No sé qué voy a hacer Es mejor de una vez unir por siempre nuestras vidas Y tratar de olvidar todo ese tiempo sufrido Que ha hecho tanto mal A mi fiel corazón Que ya no puede más Ven pronto, por favor Esperándote está mi corazón No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer